Mi querido Chatín, ¿dónde andabas? Andaba, andaba esperando a alguien, una invitada especial. Alguien que ha hecho muchísimo por la liga femenil. Alguien que pelea por la, por la liga femenil. Por el crecimiento de esta liga. Por el crecimiento que ha crecido muchísimo. En verdad no tienen idea. Hoy en día, la base de la selección mayor son jugadoras que juegan en nuestra liga. Y esto es algo muy bueno. Le ha costado mucho trabajo, pero bueno, para qué decir tantas cosas. Si tenemos aquí a Mariana Gutiérrez, directora de la liga MX Femenil. Porque no es presidenta, es directora de la liga femenil. Mariana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en El Arranque. Te tenemos unos minutitos y hay que aprovechar estos minutos. Y bueno, pues a festejar a todas las mujeres, ¿no? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, oigan, me encanta de repente ser creativos en estos espacios. Una, agradecerles porque si algo tengo claro es que W Radio ha dado un gran espacio para impulsar la liga MX Femenil. Se dice fácil, pero sé que no lo es. Así que agradecerles. Hoy es un día que hay que visibilizar pues todos esos esfuerzos, ¿no? Que se hacen día con día. Y estamos aquí, obviamente, agradecer las flores. Pero bueno, creo que venimos con muchos datos muy interesantes después de cinco años y medio. Acabamos de anotar cinco mil goles, ¿no? Y se dicen fácil, pero yo creo que la liga MX Femenil ha puesto muy en alto el nombre de México a nivel mundial en nuestro deporte con tan solo cinco años de inversión. Y nos queda mucho camino por recorrer. Lo hemos, todos los años hacemos un repaso y no es suficiente, ¿no? Oye, Mariana, obviamente el tema deportivo es muy importante, pero también escuchaba yo algunos datos relevantes. Por ejemplo, la liga MX Femenil en redes sociales me parece que es a nivel mundial la más seguida. O sea, la que tiene más personas ahí conectadas en redes sociales. También es un paso súper importante, ¿no? Porque también, como mencionabas, son cinco años. Así es. Y qué bueno que lo mencionas porque tiene una razón de ser cuando, digamos, lo voy a decir muy coloquial y exagerándolo, pero así es, cuando el fútbol femenino era visible y no tenía una voz, muchas personas de manera colectiva hicieron ese esfuerzo de darle esa visibilidad a través de las redes sociales. Y el ser la liga más seguida te habla de una demanda que tiene nuestro país, una necesidad de pertenecer y una, pues una demanda de jugar, ¿no? Y de que exista esta liga. Es una comunidad muy grande. Realmente las marcas están muy contentas con ese tema. La liga MX Femenil obviamente más. Pero también los clubes, ¿no? El espacio que le han dado a las jugadoras, esa voz, esa visibilidad. Y además cómo se ha ido transformando cuando empezamos. ¿Cuál era el tipo de contenido y ahora el contenido que hay, ¿no? Creo que la liga MX Femenil, por ejemplo, en su caso, entendió que había que transformar ese contenido y a través del Centro de Innovación Tecnológica damos datos puros del deporte, ¿no? De los resultados deportivos de cada jugadora, del mano a mano, cantidad de atajadas. Eso no existía. Y es, y parece, y qué duro decirlo, pero antes no habían datos del fútbol femenil. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, no teníamos datos, por ejemplo, del cuerpo atlético de una jugadora. No había investigación de lo que hace el ciclo menstrual en nuestras carreras. No había datos deportivos de estas jugadoras. Desde que iniciamos teníamos que dar a conocer los nombres de las jugadoras, ¿no? Tú, ayer hacíamos un ejercicio en un foro y decíamos, a ver, ¿quién conoce a Paco Memo? Y todos levantaron. Todos, claro. ¿Quién conoce a Itzel González? Misma posición. Este, ambos seleccionados nacionales, ambos, bueno, Paco Memo ya no, pero de la América y nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, cinco años y medio después, tenemos que seguir trabajando en ese contenido en las redes sociales y en los espacios que hay, tanto deportivos como no deportivos, ¿no? De acuerdo, estamos hablando con Mariana, la directora de la Liga MX Femenil. Mariana, antes que nada, felicitarte porque yo sí he notado un crecimiento brutal en el tema de la Liga, pero también con ese crecimiento va la bolita de nieve generando más y más aficionados. Y estos aficionados de pronto exigen que haya partidos más parejos porque creo que hemos notado principalmente en este torneo una diferencia con los de arriba en la tabla que ponemos a los de siempre, Tigres, Monterrey, Chivas, América, por ahí Juárez, ¿no? Que hoy está teniendo una muy buena temporada, pero el lado, o del otro lado, los de abajo, que se llevan unas goleadas tremendas. ¿Cómo hacer para que parcialmente se vayan volviendo más parejos estos partidos y que no significa que los de arriba tengan que bajar, sino que los de abajo puedan subir, alcancen exactamente, que se vuelva mucho más competitivo? Mira, me estás, y estoy de acuerdo, me estás haciendo la pregunta del millón de las competencias profesionales a nivel mundial de la que me digas, ¿no? Quitando Estados Unidos porque tienen un sistema muy interesante con el draft y college y etcétera. Pero me estás haciendo la misma pregunta que probablemente a España le hacen cuando, no sé, el Real Madrid juega contra el Betis en varonil, ¿no? Es un tema meramente de inversión, de presupuestos, y ahorita la Liga MX Femenina lo que está enfocada es, y lo anunció Miquel, uno de los, y hay que decirlo, uno de los grandes aliados de esta liga es, hay que centralizar los derechos, los activos de la liga para generar mayor ingreso. A ver, digo, y sé que es muy polémico, el fútbol profesional, las competencias profesionales son un modelo de negocio, ¿no? Y está basado en ingresos y egresos, tal cual. Entonces hay que aumentar esos ingresos, sobre todo enfocarnos en los equipos, digamos, del tercer bracket, ¿no? Que son los que siempre están abajo en la tabla, para que también puedan competir basados en ese presupuesto. Estamos sumamente enfocados en ello. Ya habían hecho el anuncio, pero denos chance de hacerlo padre, como la Liga MX Femenina lo merece, pero Miquel mencionó que ya está el primer activo vendido, ¿no? Habla de lo que hemos dicho y presumido todos estos años, de en dónde está posicionada la Liga MX Femenina, y ese primer activo tiene que hacer efecto dominó con las distintas marcas. Oye, Mariana, dos cosas bien importantes, ¿no? El tema de la inversión de los equipos, muchos equipos tienen sub-15, tienen sub-17, para preparar a todas estas jugadoras para llegar a un primer equipo y por qué no a la selección. Y la segunda es la inversión de equipos europeos en nuestro país, ¿no? Inversión a qué me refiero, a que, por ejemplo, América va a jugar contra equipos alemanes, Tigres va a jugar contra equipos europeos, y todo eso le da mucha luz al tema fútbol femenil, ¿no? Le da al fútbol femenil mexicano. Me tocaba, conozco esta liga desde que empezó, ¿no? Con Lucero Cuevas, bicampeona de goleo, ¿no? Pero hoy en día los estadios, digo, Tigres es Tigres, ¿no? Pero los estadios van muchas niñas viendo ya a ídolas, ¿no? Y eso es algo, un trabajo que ha costado mucho, pero pues ahí vamos, ¿no? Sin duda, creo que el trabajo individual que hace cada club, esa inversión de la que tú hablas, tanto para hacerlo, para tener resultados dentro y fuera de la cancha, son fundamentales para la liga. O sea, yo siempre los voy a defender a capa y espada, porque esa inversión no es poca, ¿no? Hoy estábamos hablando de el presupuesto de que inició, el valor, perdón, de que inició la liga de cada club, a hoy ha aumentado casi diez veces, ¿no? Esa inversión, digámoslo. Hoy todos los clubes ya tienen su sub-18, pero hay muchos que tienen, como bien lo mencionas, categorías tras categorías, porque poco homologan el trabajo que hacen en varonil. Hay clubes que son formadores, ¿no? Entonces, la idea es repartir esas jugadoras que van desarrollando a través del universo. Muchas de ellas ya son seleccionadas nacionales desde pequeñas y, por ejemplo, la liga de mix femenil hizo que fuera un desarrollo deportivo día a día, ¿no? Y hoy muchas de las seleccionadas que existían en el proceso hoy ya no están en ese proceso. Entonces, por un lado, y viceversa, ¿no? Nuevas jugadoras que no se habían detectado están hoy en selección. El trabajo internacional, que además es tarea pendiente para la liga de mix femenil por alinear muchísimas cosas, pero en lo individual los clubes tienen claro que es una manera de posicionar su marca a nivel mundial. Una, dos, detectar talento. Tres, el roce de las jugadoras que tienen, sobre todo las mexicanas, que es la base de cada club. Y finalmente, tocas un tema muy interesante sobre las niñas, ¿no? Que visitan los estadios. Justo ayer platicábamos en este foro que se nos acercaron dos madres de familia para platicarnos que, por elección propia, sus hijos, adolescentes, hombres, son los que eligen ver el fútbol femenil, van a los estadios. Y a mí me ha tocado verlo, ¿no? Que hasta a veces nos sorprende. ¿Por qué hay, no sé, diez chavos juntos viendo el femenil? Ya es un tema normalizado que hoy los adolescentes, los jóvenes, eligen porque están creciendo con él. Y para mí es muy esperanzador porque estas personas son los líderes de nuestro mañana. Y eso quiere decir que la Día de Mix Femenil, el día de mañana, va a estar en una posición normal, ¿no? Por así decirlo. Oye, Mariana, ya para concluir porque te tengo que... Te tenemos que despedir. Pues digo, nada más felicitarte. En verdad, has hecho un gran trabajo. No te lo digo, te lo he dicho fuera de cámara, te lo he dicho platicando con un café y una galleta sopeada. Me acuerdo. Ni le gusta, ni le gusta. Es correcto. Ya no me gusta, ya estoy fit. Pero ya sí. Hoy se lo puede decir con un apio. Hoy te lo puede decir con un apio. Pues muchas felicidades, has hecho un gran trabajo. Y todavía faltan muchísimas cosas. En W Deportes transmitimos el fútbol femenil, a la selección América, Toluca, Tigres. O sea, tenemos fútbol femenil, tenemos un programa para el fútbol femenil. Y bueno, pues, darte las gracias por el apoyo, por felicitarte por el gran trabajo que has hecho y de esas historias de mujeres exitosas, ¿no? No nada más tú, sino todas las mujeres de la Liga MX y quien lo apoya, ¿no? Muchas gracias. En serio, de corazón, la agradecida soy yo y la Liga porque, lo decíamos, parece fácil abrir esos espacios. Así que gracias. Y yo sí quiero decir algo porque es un modelo que se debería replicar en todo lo que hacemos. Esta Liga ha sido creada, construida, no solamente por mujeres, por muchas personas, ¿no? Ellos han sido grandes aliados, no todos, hay que decirlo, pero muchos sí. Y ese expertise involucrado de todas las personas ha hecho que esta Liga vuele, ¿no? Entonces, agradecer también a esos aliados que han sido parte de y obviamente a las jugadoras que han sacrificado muchas cosas para poner esta Liga en alto. Muy bien, Mariana. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y, pues, bueno, no te quitamos más. Nos hubiera encantado platicar un ratote contigo porque seguramente se puede hablar de muchos temas muy interesantes, pero muchas gracias por visitarnos. A ustedes y, bueno, me invitan otro día. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Y de aquí para adelante que la Liga Femenil sigue creciendo y creciendo. Y ya no es de nicho, ¿eh? O sea, esto ya es un tema general.